el 65% de la población peruana según el diario gestión de marzo del 2018 menciona que tiene conexión al internet la verdad es una gran oportunidad hay muchos proyectos como el de banda ancha que va a permitir conectar de manera este integral a todas las sociedades en el perú con buena conexión a internet eso es una gran ventaja sin embargo las instituciones también tienen que prevenir y prever qué situaciones o qué o de qué manera es que podemos también educar en el uso adecuado de esas tecnologías si bien es cierto las instituciones de telefonía proveen muchos servicios de internet a los jóvenes los adolescentes pero a veces no se prevé qué situaciones se puedan presentar por este uso yo creo que a través de los proyectos que vengo manejando como profesional y con un equipo de profesionales y de estudiantes universitarios por ejemplo recetas tic.com que es una plataforma una comunidad para poder ayudar a formar a las personas que quieren utilizar adecuadamente las tecnologías también está el proyecto conciencia tic que te permitirá conocer cuáles son las oportunidades y riesgos para poder sacar el mejor provecho a las redes sociales al smartphone y a la web con esos proyectos yo creo que vamos a poder aportar con un granito de arena para que se puedan utilizar esas tecnologías de manera adecuada y también podamos sensibilizar a las instituciones de las empresas para que se unan a esta causa y en los próximos vídeos te voy a mostrar las diversas oportunidades que nos ofrecen estas redes sociales y además qué riesgos se pueden presentar para que tú puedas evitarlos